Y hoy en día pues ya la crema como que ya ha pasado un poco, ya la grasa, esto es ya algo más alternativo el tema de las cremas. Entonces ya por eso les vamos a mostrar más que todo es un fondant, que es un producto que es dulce pero no es hostigante. Acá estamos poniendo al cupcake un poquito de fondant, si quieren lo pueden rellenar, pero pues ya es un poco más dulce porque la crema de fondant ya tiene azúcar. Entonces no lo mojas un poquito. Si ustedes quieren lo pueden, es el adhesivo perfecto para el fondant, es el agua. Claro. Entonces si quieren un poquito de agua, un poquito de arequipe, algo así que puede. Sí, un poquito como de miel, ¿no? Sí, también. No muy líquido, porque ya el líquido derrita el fondant. Claro, claro. Lo derrita. Entonces no. Bueno, el fondant lo preparan ustedes o lo compran? Lo preparamos nosotros. Ah, muy bueno.